Murió Alain Delon, una de las máximas figuras, ícono del cine, un sex symbol de la época, sin lugar a dudas, ayer recordado por muchísimos, que compartieron en algún momento. Yo tengo, por ejemplo, muy fresca la historia con Carlitos Monzón, del cual fue muy amigo. Exactamente. De ahí vino hasta una supuesta relación y muchos celos de Carlos Monzón, allá por la década del 70, cuando Carlos Monzón viajaba por todo el mundo, en una pasada por Francia y estando de novio con Susana Jiménez, Alain Delon le echa el ojo a Susana Jiménez. Tanto es así que cuando ya Monzón fallecido y Alain Delon viene a la Argentina, se lo recrimina a Susana Jiménez en su propio programa, teniéndolo de invitado. Le dijo, nunca me diste bolilla. Alain Delon tenía fascinación por Susana Jiménez. Amigo de muchos argentinos, Graciela Borges, por ejemplo, compartieron trabajos actorales. Un hombre que hizo más de 90 películas. Muchas son algunas películas muy emblemáticas del cine europeo. Algunas son películas íconos para el cine francés, otras para el cine italiano, como El Gato Pardo, por ejemplo, que es una de las grandes producciones italianas que están encabezando la lista de las películas más importantes de ese país. Alain Delon fue el protagonista. Durante décadas fue nombrado el hombre más lindo del mundo. Así lo llamaban. Y en un momento, vos sabés que lo llamaron a hacer una película con un compatriota, Jean-Paul Belmondo. Belmondo no era tan fachero, pero era otro sex symbol. Y los juntaron en una película, casi se agarran a trompadas, se tenían unos celos. Después de grandes terminaron siendo muy buenos amigos, pero en la juventud se detestaban porque eran los grandes sex symbol que tenía Francia. Bueno, con ver esa cara, vos decís, ¿qué más necesitás después de tener esa cara? Nada, nada, absolutamente nada. Un hombre que además... Tenía talento además, ¿no? Digo, era talentoso. Sí, era muy talentoso. Le gustaban mucho los papeles de villano, más que los de bueno. Le gustaban papeles de narco, de capo mafia. Le gustaban esos papeles un poco más fuertes y no papeles tan livianos ni tan de galancitos. 88 años tenía, ¿no? 88 años, Tano. Y además, famoso por ser un tipo muy malhumorado, por tener conceptos muy controversiales. Y en el último tiempo despertó nuevamente un debate muy importante que es el de la eutanasia. Él estaba pidiendo, después de tener un accidente cerebrovascular y quedar en muy malas condiciones, pedía la eutanasia y eso reavivó el debate en su país. No existe la eutanasia en Francia, pero el debate sigue vivo en muchos países, en muchos países europeos, también aquí en Latinoamérica, y él reavivó ese famoso debate, ¿no? Claro. Bueno, ahí está. Esta noticia obviamente sacudó al mundo del espectáculo, ¿no? En estas últimas horas. Gracias.